Un John Canario Blanco Aquí ya están pasando la muda Los palomitos se están vistiendo ya Ahora se ponen los palomos Muy bonitos A ver como se va dando la cosa Un palomito adulto Y ahora los palomitos ponen preciosos Y ahora los palomitos ponen preciosos Un pijón azul 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 Gracias por ver el video. Un pilloncito, a este le llamamos el rápido, unos giros muy rápidos, muy bonito, palomito corto, bonito.